Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y te traigo una información, bueno, información, que normalmente suelo encontrar muchas ofertas en varios sitios, si me seguís por Twitter lo sabréis, así que os ofrezco que me sigáis por Twitter para enteraros de las ofertas que hay en mi ciudad, o puede ser nacionalmente, ¿vale? En España, ¿vale? Si me veis de fuera de España, desconozco vuestras ofertas. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy día 7 de febrero, ¿vale? Bueno, yo ayer estuve ojeando en los foros y tal, y me comentaron que en el Media Mar del Plei de Lunio, en Madrid, ¿vale? En Madrid, España, había unas ofertitas. Y nada, pues me he acercado a ver si era verdad, y resulta que en la estantería de juegos, pues no estaba cambiado al precio. Entonces he dicho, guau, esto es una mentira como una catedral. Y nada, justamente vamos al mostrador de información del Media Mar, y vi una especie como esto así de torre de juegos, que estaba en un precio increíble. Y nada, pues os lo vengo a decir, ¿vale? Hoy día, como he dicho, 7, ¿vale? Desconozco si es a nivel nacional, así que ya lo veréis. De momento solo es en el Plei de Lunio en Madrid, ¿vale? El Media Mar. Y nada, bueno, mi novio se ha pillado unos juegos para unas amigas que tiene, un grupo de amigas que tiene, ¿vale? Les ha cogido unos juegos, y yo me he cogido unos para mí. Así que, voy a empezar por los míos, aunque casi todos son los mismos. Sí, bueno, pero enseñé las etiquetas para que vean que es verdad. ¿Veis? Es que marca 36, pero él tiene uno, que solo estaba etiquetado uno, a 9,90. A 9,90, ¿vale? Están todos a 9,90. Todo lo que voy a enseñar está a 9,90, ¿vale? Los han rebajado, como suele... Bueno, tengo ya aquí el pique, por si no me creéis, a ver si esto enfoca bien. ¿Veis? Ahí está, estos son los que se ha comprado mi novia para alejárselos... Bueno, gente que no ha podido, amigos que no han podido venir aquí a Madrid, pues ha cogido a ella y se los ha comprado, ha hecho el favor, ¿vale? Una mora. Así que, una mora. Y bueno, pues yo me he pillado, ya tenía yo el Xenoblade, este, Kronike, ya le tenía yo, pero al verlo este precio, pues me he decidido tenerlo. Para tenerlo precintado, ¿vale? Ya le tengo yo abierto y tal. Pero sé que este en un futuro, pues va a valer el pasta y tal. Y me gustaría tenerlo así precintado, así que este no lo voy a abrir. ¿Vale? Pero es solamente para que veáis el precio, ¿veis? Este está etiquetado, ¿vale? Este, es decir, que aunque no esté etiquetado, a 9,90, tú pasas por caja y te hacen... Ya os lo he enseñado. En este. Ya os lo he enseñado. Tú pasas por caja y te hacen el precio, ¿vale? Pero este, de momento, este es el que me voy a quedar yo. En la estantería, ¿vale? Tengo uno ya abierto y este lo voy a dejar así cerradito. Para tenerlo en mi estantería, en mi colección, ¿vale? Con el precinto de Nintendo. Porque sabéis que esto, cuando pasen los años, seguramente que se revolveriza mucho. Así que nada, este lo dejamos aquí, encima de Sulk. Ahí está. Y aquí tengo este otro juego, que este sí que no lo tenía en la colección. Fossil Fighter Frontier. Que está al mismo precio. O sea, ya os digo, yo me entero de ofertas y las suelo publicar en Twitter, en mi página de Facebook, que la tenéis en la descripción del vídeo. Así que si queréis seguirme en esa página de Facebook, yo encantadísimo de que le deis a me gusta. Y si me seguís en Twitter, pues también, ¿vale? Suelo hacer ofertas, también por internet si me entero de alguna. También lo suelo colgar, así que nada. Solamente deciros eso, que me sigáis. Porque si queréis ofertas aquí a nivel nacional o según qué punto es de Madrid, pues yo soy de Madrid. Pues para que lo veáis, ¿vale? Pues bueno. Yo me he pillado este sí que sí, este sí que lo quería yo. Con mi colección. Había muchas unidades. Y bueno, vamos a abrirlo. Porque es así. Bueno, antes que nada, porque esto no lo voy a abrir. No sé ni si se lo puede abrir. Como he dicho, esto se los ha comprado mi novia para amigas, ¿vale? Ya les han ingresado el dinero a mi novia. O sea, que no hay problema. Todo correcto, ¿vale? Tenemos un Xenoblade. Como os he dicho, a 9.90. Todo para ti. El Code Steam, aunque marque 31.90. 31.90 está a 9.90 también, ¿vale? Este sí que no lo quería coger nuevo porque ya le tengo yo y tampoco me apetecía cogerlo. Y tenemos otro Xenoblade. Que ha cogido para otra amiga, ¿vale? Pero esto, como os he dicho, no se van a abrir porque esto van a ir a viajar a varios puntos de España. Concretamente Andalucía. ¿Vale? Y bueno, pues aquí he traído... Bueno, esto lo dejamos aquí a mis amiguetes. Que... Estarán ahí. Hoy sí que traigo este unboxing. No tiene la culpa. No, para. El unboxing de Fossil Fighter Frontier. Porque este sí que lo voy a abrir. Como os he dicho, a 9.90. Así que nada, vamos a quitar el precinto este de seguridad de Nintendo. En tienda marca, como os he dicho, 30 y pico euros cada juego, ¿vale? Pero si vais a pasar por caja, os hacen ya el descuento. Os lo digo por si sois de Madrid y os interesa. Pues que paséis por caja, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la portada. Un juego que sí quería tener desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca bajaba el precio. Y digo, ¡guau! Yo sabía que algún día tenía que bajar. Lo que no sabía que iba a ser tan rápido o tan pronto. Bueno, por detrás tenemos Street Pass, Internet, dos jugadores, modo local. Este juego, bueno, dejaré por aquí el trailer. No lo voy a jugar de momento. Tengo muchos juegos todavía empezados. Así que este no veréis de momento ningún display ni nada de esto. Porque lo quiero tener para más adelante. Que si no, siempre empiezo alguno y luego no lo juego. Bueno, ahí tenemos el cartucho. Y aquí nada más. Nada más que... O sea, es que yo que flipo, macho. Es que te meten manuales, pero te meten mierda. O sea, no lo sé. ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, este vídeo en concreto está hecho para que veáis las ofertas que he pillado, ¿vale? Para que veáis que es verdad que algunas veces los juegos bajan. Este es el que más me ha extrañado a mí, que bajase de precio tan rápido. Porque aunque ponga solo para New, ni tener una 3DS, ya es que la 3DS no se vende 3DS normales, ¿vale? A lo mejor se quitan esto que a gente entienda. Pero vamos, que casi todo el mundo ya tiene la New pequeñita o la XL. Entonces, ¿que baje este precio? Por el tema de carcasas o... No lo entiendo. O por el lector. Claro. Pero bueno, aquí está. Y bueno, estas han sido las ofertas, ¿vale? Nada más. Solamente quería deciros eso. Que si queréis seguirme en Twitter, me podéis seguir. Porque yo suelo colgar ofertas y eso. Si no es por internet, que yo me entere a nivel nacional según qué tiendas. Os voy diciendo. Y en mi página de Facebook, Adicto a 3DS, pues ahí suelo colgar muchas cosas que compro. Sitios donde voy. Y movidas de esas, ¿vale? Y cosas que me voy enterando. Así que nada. Si os ha gustado, dale like y favoritos al vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Suscríbete. Suscríbete. O estos dos niños van a ir a tu casa y te van a meter las manos por el ojete. Venga, hasta luego. Adiós.